Vamos con lo último de Leo Messi y los cracks del PSG, empezamos por la pulga. El que se toma los días y la Ligue 1 con calma es Lionel Messi. El argentino ha sido ese mediador entre Kylian Mbappé y Nermay Jr. Mientras se arreglan los ánimos en la institución, cuya tranquilidad demuestra el rosarino en cada sesión de entrenamiento, así como en sus días libres en donde demuestra su lado más humano con su esposa Antonella Rokuso y sus hijos. París es la capital del mundo donde los lujos millonarios nunca le van a faltar ni a él ni a su familia. Y es que cada vez más los demuestra en sus redes sociales de cómo vive su estancia en París disfrutando con su esposa y sus hijos mientras posa con lujos en su Instagram personal. Pero él es humilde y tranquilo, no tiene problema con que la gente vea sus lujos y sus millones. Hace algunos días Messi publicó una imagen en esa red social en donde los seguidores se deleitaron con lo que portaba en su muñeca izquierda. Se puede detallar un reloj bañado en oro que seguramente le habría costado un montón de dinero. No tiene problema en mostrar cómo es su vida. En la prensa española comentaron, el reloj de Messi es un artículo de lujo de la prestigiosa firma de relojes Patek Philippe, un reloj muy de moda en los futbolistas. Para la ocasión, Leo Messi ha lucido un Patek Philippe 5980R, Nautilus, un reloj valorado en más de 66.000 euros, casi 300 millones de pesos. Este reloj se inspira en la escotilla de un barco y luce un característico relieve horizontal acuñado. Tanto la caja como los marcadores son de oro rosa de 18 pilates. Y es que aquí podéis ver en Instagram la publicación de Leo Messi con este lujoso reloj valorado, como decimos, en 66.000 euros. Vamos ahora a hablar de un compañero del argentino en el PSG, Sergio Ramos, y es que podría tener competencia muy pronto en el equipo pariseno. Parece ser que Sergio Ramos está viviendo otra vida en París. El central español tuvo una primera campaña desastrosa en el Parque de los Príncipes y apenas tuvo protagonismo debido a sus lesiones. Sin embargo, este curso ha arrancado siendo titular en los dos primeros partidos de la Ligue 1 y en la final de la Supercopa. Además, el Camero vio puerta para conseguir el título con un auténtico golazo de tacón. Galtier parece confiar en él, pero la edad y el ejemplo del año pasado hacen activar las alarmas en el Paris Saint Germain. Es por ello que la dirección deportiva y Luis Campos están buscando un defensor para aumentar la competencia en la saga. Según informó el Equipe, la intención de la entidad francesa es la de contratar un central para que el ex del Real Madrid tenga más competencia y completar una zona que ya sufrió el año pasado en algunos partidos importantes. Se habló de skriniar, pero finalmente no saldrá del Inter por el alto precio de 70 millones de euros. Otro de los que sonaron fue Simacan, central francesa del RB Leipzig y que se encontraba en la lista de los deseos de Luis Campos. Sin embargo, parece que el central seguirá al menos un año más en la Bundesliga. El club galo deberá rastrear el mercado en busca de un central de garantías que pueda competir el puesto del Andaluz. Por tanto, veremos si el PSG se hace con un defensor para hacerle la competencia a Ramos. También está mirando un centrocampista en el mercado y vamos a ver cómo ya tiene un plan B a Fabián Ruiz. Hace unos días, Fabián Ruiz estaba muy cerca de ser jugador del Paris Saint-Germain. Algo ha ocurrido de pronto que ya no parece tan clara su llegada al club parisino. El acuerdo estaba cerrado, pero los napolitanos siguen pendientes de la confirmación del traspaso. Los de Galtier tienen en su agenda a Iván Illich, jugador del Eias Verona, según informó Gianluca Di Marcio. El serbio de 21 años nace como opción de una medular en detrimento del español. Juega en varias posiciones y lo siguen de cerca varios equipos de la Serie A. Las operaciones entre el Nápoles y los galos era según avanzó en su día la Gaceta de los Portes de 25 millones. Además, Keylor Navas iba incluido en la operación pues ocuparía la portería napolitana. La situación es realmente delicada para Fabián Ruiz. Si no se da el fichaje por el Paris Saint-Germain o renueva con los napolitanos, los italianos podrían amenazarlo con no inscribirlo en la lista para la Champions League.